Turutuporupo Turutuporupo Turutupuporupo ¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Tal como estamos Como que por ejemplo Acabo de hacer captura de pantalla, no me preguntes por qué Ha crecido bastante Antes, por cierto, me ha explotado aquí un creeper No me preguntes por qué La mala me robaron el celular ¿Tienes el inventario lleno de cosas? Sí, pero y si las necesito Por cierto, también he estado quemando eso Bueno, ok, está Está bien, la sala de cofres ¿Dónde la voy a hacer? Pues no tengo ni idea Lo voy a hacer en la planta de arriba, así que Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam No me acordaba que tenía el techo este cutre Por cierto, recuerdo dejar un like Y compartirlo Para que Youtube diga, oh, a la gente le gusta esto Compartir, compartir Vamos a luchar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Verdad? No estoy en Twitch, Santi Estoy en Youtube Estoy en Tutus A ver, por cierto Voy a iluminar esta isla No me va a servir de mucho, pero Voy a hacer como una especie de pasarela o algo ¿Sabes? Que conecte mi isla con esta Pero vamos a Luchar por aquí Porque en Youtube llevo toda la vida Y voy a seguir aquí Segundo Porque si no voy a monetizar No iba a monetizar Twitch, pero en Youtube sí Era un poco absurdo Y tercero Pues porque estoy mejor en Youtube Que en Twitch ¿Me he explicado o no me he explicado? 1.20.1 Sí La 1.21 Mira 1.20.1 1.21 1.21 ¿Me has hecho salir del juego para nada? Turututu Música de espera Turututu Hasta el tercer episodio no pude conseguir la nada Para hacer la camita Dirás, ¿qué estás haciendo? Vamos a explorar un poco Bueno, a explorar y luchar y todo, ¿vale? Pero principalmente Lo que pone en el... Principalmente lo que pone en el episodio Es lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? O si entre medias surgen cosas Pues se hace Espera Este es el cuarto episodio, sí Pero que hasta el tercer episodio no pude hacerme la cama Herramientas Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Me piro vampiro Bueno, 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 bueno De las que me he salvado, chaval Eh... Espérate Que sobrevigo un poco Y ya si eso Volvemos, ¿se acuerdan? Vale, ¿qué pasó, Dragon Junior? Por fin, ¿ves? Ya llevo chaquetita Ya llevo chaquetita Hace frío Por fin Por fin Me suena tu... Tu nick de YouTube Hablando de nick de YouTube Y esas cosas A ver si en esta temporada lo puedo hacer Record... Re... Que os lea Tal vez... Vale, si he oído A ver si en esta temporada lo hago Si no me lo recordáis Hacer una zona Específica Para... Para vosotros Es decir Si el esqueleto no me mata No me mata antes Lo podré explicar ¿Puedo o no puedo? Mariano... Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Me piro vampiro Con mis narices Que lo voy a explicar Para mis ositos Mirad Es que... Es que... Es que... Es que... Voy a poner una zona Donde... Pudiera poner... Tengo una flecha en el hombro Pero estoy bien Tranquilidad Los suscriptores Fieles Moderadores A los miembros del canal Cuando se monetice el canal Todavía no he... Llegado Entonces... Esta isla Donde estoy yo ¿Ves todos esos árboles? Pues despídete de ellos Porque no van a existir ¿De acuerdo? Donde están todos esos árboles Ahí voy a poner El animal que tú Escojas Entonces si eres Un suscriptor Fiel De... Pero de esos que dices Oye, veo que me apoyas mucho Y todo eso Entonces... Ese animal Por ejemplo Me dice Yo quiero una vaca Pues entonces A esa vaca le pongo Tu nombre El nombre Por ejemplo Santi ¿No? Entonces me dice Santi Yo que sé Quiero una oveja Pues entonces A esa oveja le pongo Santi Que si no Mis ositos Mis ositos Mis ositos Mis ositos O mis ositos ¿De acuerdo? A una tienda de ropa Vale Y como ahora ya va haciendo fresquito Pues decimos Oye pues Cogemos una bata o algo ¿No? Para... Para abrigarnos Y había una bata Que tenía ositos Que tenía ositos Tenía ositos A proponer y os la enseñó Ya veréis que es real Porque todos los enemigos de Frankie Son todos los cerdos que hay Excepción de Frankie Que Frankie es... Es... Es el mejor de todos Que por cierto hoy Vamos a intentar ir en busca de Frankie Pero... Pero diamante no Todavía no Todavía no Todavía... No Que yo vivo a la aventura Venga fiesta Uh uh Eh... Intentar volver para casa Eso es lo que estoy intentando hacer Que sea por aquí Es que no tengo ni idea No... Yo... A la aventura Con la noche Si, si Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Pues ya... Yo no he salido a casa... De casa expresamente Pero vamos que... Es verdad que me lo pusiste en un comentario Puede ser Me lo pusiste Me dijiste que eras de Venezuela O lo que te iba a decir dragón Yo siempre intento leer el chat O sea... A ver si hay 20 personas Que todavía no Pero somos 4 monos No pasa nada Eh... Pero si hay 20 personas chateando en el chat Obviamente no voy a estar las 20... Eh... Todo el rato así Eso mismo También tengo el chat en la izquierda Porque así Mientras juego Lo tengo en la misma pantalla ¿Sabes? Magia Magia en el ordenador He hecho magia Por cierto Recuerda que tienes el apartado de preguntas Yo soy actua... Yo soy... De la... De la... No... No entiendo A mi no entiende Si solo quiero volver a casa Si solo quería salir de noche Sepa luchar un poco Ya está No quería hacer nada más La lava... Recuérdame que si vengo por aquí La lava... Está en la izquierda ¿De acuerdo? Eh... Aparte de hacer... Eh... Mapas... Recordadme... Mira... Recordadme... Lo siguiente... Se me ha caído una alga... Por favor... La cogemos... Queremos algas... ¿Qué estás haciendo? No tengo ni idea... Pero... No... No... No sé... No sé qué estoy haciendo... Eh... 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 No pierdas las cosas... No pierda... Un momento... Recordadme... Si se hace de noche... Y me alejo mucho... Me dices... Eh... Regresa a casa que vas a morir... Que es de noche... Eh... En la sala del cofre... Bonita casa tengo... Madre mía... Aquí en el directo... Por favor... Youtube... Comparte el directo... Por favor... Te lo pido... Ya... Dura 20 minutos... En Minecraft... 10 de día... Y 10 de noche... Que si estás en modo difícil... Porque estoy en modo difícil... Es más tiempo, ¿no? O... No tiene nada que ver... Estuvo muy bien en su momento... Nos vinimos muy arriba... Para hacer esto... Pero... Es que... Es que... Pam... 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 Estoy en mi casa... Construyendo tranquilamente... Sin que me moleste ningún creeper... Pam... Eh... Turmamos... 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 Turmamos pues... ¿Qué mando esto? Bueno... Eh... Estamos... Siendo... Eficientes... Eh... Ya por cierto... Ahora tocaría ir a... A la mina... Hay que bajar... Hay que ir a buscar... Más... Hierro... A ver que ya tengo la armadura... Como me ha dicho... Dragon... Pero... No sé si hacerla más grande o no la casa, eh... Pam... 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 Ahora... Que esto está un poco oscuro... Pero... Entonces... Guardo esto... Esto... Pam... 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 Quiero picar otras cosas que no sea... Es por allí que está el oro y no lo he picado. Noche, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al directo. ¿Qué te cuentas? Estoy aquí buscando un poco más de hierro para poder avanzar, ¿sabes? Y entonces ponerme las herramientas de hierro. El oro no lo voy a picar porque todavía no quiero avanzar tan rápido. Vamos a ver qué encontramos. Espero que más hierro. ¿Volviste? ¿Volviste? Sí, ya lo he visto. Madera, piedra, hierro, oro, diamante... Hola, ¿qué tal? La era de la piedra barra hierro. ¿Sabes? Estoy ahí en medio. Además quiero mejorar la casa. O es que también se puede encontrar en capas altas. Estoy en la capa 15, ¿eh? Pónganse cómodos y a disfrutar, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. Me llega tres... No es que me llegue en tres años. Es que me llega... A ver, primero, el que chatea, claro, tú lo envías y a mí me llega unos segundos después. Va con 20 segundos de delay. ¡Oh, mira lo que me he encontrado! 154. ¡Vamos avanzando! Perfecto. Perfecto. Pam, pam, pam. Más de seis años en YouTube. Segundo. Si eres constante y tienes un nicho determinado, si tú tienes canal de YouTube y te gustaría dedicarte a esto, pues que yo podría ser en un directo o en un vídeo, os hago un vídeo o un directo, bueno, ya me entiendes, ¿no? Especializado en cómo crear contenido, o sea, cómo tener un canal de YouTube chuli, ¿sabes? En caso que te quieras dedicar a esto, ahora, tan fácil no es, ¿eh? De verdad te quieres dedicar a esto, necesitas horas. O sea, no una o dos horitas, no. Y ya, más adelante, con calma, te miras bien de hacer bien contenido, pero no es tan fácil, ¿eh? Eres re humilde, que es mejor, ¿eh? A ver, espérate. Re humilde, Sophie. A ver, yo siempre lo digo, yo siempre puedo ayudar. Echarle una mano estaría bien, pero claro. En un sitio un poco raro, ¿eh? Un poco extraño. Sí, ya sé que hay hierro, ya sé que hay hierro, lo estás mirando igual que yo, de reojo. Ahora voy, tranquilidad, es que no con el pánico. Eh, bueno, qué mejor ejemplo que el mío, ¿no? Básicamente. Mira, encontramos una cueva, vamos a entrar, va. Por vosotros, por mis ositos. Estaba yo estudiando, ¿de acuerdo? Estaba estudiando. Entonces, combinar los estudios con YouTube era un poco... No sé cómo decírtelo. Es que, es que no sé cómo explicártelo. Porque, porque claro. Ten en cuenta que tú cuando empiezas en YouTube, pero en YouTube de verdad. O sea, que dices, oye, quiero crear un canal de YouTube. Y quiero estar en YouTube. Me quiero dedicar a esto. Ten en cuenta que si, uno, si estás estudiando, te va a ser muy, muy, muy difícil combinar los estudios con el canal de YouTube. Lo primero, siempre lo he dicho. Es que siempre lo he dicho y no me canso de repetirlo. Lo primero son los estudios. Que luego te quieras grabar un vídeo, adelante, si no hay ningún problema. Hoy en día, el mejor entretenimiento, el mejor, y os lo digo, el mejor entretenimiento que hay a día de hoy es YouTube. Gente adulta que ve, que ve YouTube, que ve, que ve Twitch. Pero, ¿por qué? Porque no se sienten tan solos. Entonces, es una buena compañía el hecho de estar viendo un vídeo o un directo de alguien y te entretiene. Aunque no estés haciendo nada, aunque, aunque estés, aunque yo esté así, y te esté hablando, solo eso, ya está. Todo lo que os estoy diciendo es, desde mi punto de vista, que luego cada uno haga lo que quiera. Cada uno que haga lo que le dé la real gana. A ver, yo recomiendo que si eres menor de edad, cuidado... Sí, sí, lo sé, lo sé, por eso estoy aquí. A ver, voy a entrar en la cueva, ¿de acuerdo? Pero no voy a minar diamante, ¿de acuerdo? Para que hagas en tu canal. Ahora os explico. A ver, vamos a explorar un poco la mina. A ver, si tú quieres crear contenido porque te gusta, pues, adelante. Si es que es lo mejor que hay. O sea, de hecho, yo ya lo he dicho y lo repetiré 300.000 millones. Las que haga falta. Esto que estoy haciendo ahora, esto, esto que estoy haciendo ahora, esto, esto es como un monjo para mí. Es mi terapia. Aunque a veces no os hago caso porque ahora mismo estoy hablando y no estoy leyendo mucho el chat, pero ya me entendéis. Y el hecho de que, por ejemplo, alguien te vea picar roca, como estoy haciendo ahora mismo, es una tontería. Es una tontería. Pero es que yo lo valoro, que he picado todo. He picado de más de lo que yo quería. Genial. A ver, el canal, el nombre del canal de YouTube... Sí que es verdad que has de intentar que tenga sentido. O sea, tienes que buscar un nombre que sea fácil de leer y que, entre comillas, esté... ¿Cómo te diría yo? Es un canal gaming, ¿no? Pues entonces, Sofis20 Gaming. Y dirás, ¿de dónde has sacado Sofis20? Sí, sí, todavía, pero todavía me falta, eh, chicos, para llegar hasta ahí. A ver, recuerdo, repito, si hoy, en el día de hoy consigo mucho, mucho, mucho hierro, vamos a por diamantes. ¿Cuántos años tenía yo? 20. Y también lo de mi nombre, Sofía. Pues ya está. Pero claro, tenía que ser un nombre pegadizo. Te has recordado, vamos a llamarlo así, ¿no? Bueno, entonces pensé, este es mi primer canal de YouTube oficial. Entonces, en inglés, sería First. O sea, primero, en inglés. Entonces, junté mi nombre con First y puse el 20. Y se quedó Sofis20. Me costó pensarlo, pero dije, ya está. El nombre perfecto, que a la larga, eh, a ver, por cierto, hablando de mi canal de YouTube. Eh, si te vas al inicio, creé una lista de reproducción con todos, repito, con todos los vídeos míos del canal. Todos, uno detrás del otro. A ver quién es el loco que se pone a ver todos los vídeos uno detrás del otro. No vale saltarse vídeos. Si te fijas, al principio del canal, si es que te vas a esa lista de producción, o si no, en el mismo canal mío, te vas a vídeos. Y te vas a vídeos antiguos. Literalmente hacía vídeos random. Un día hacía un tutorial, otro día hacía... Sí. Acabo de ver lo que habéis visto. Que hice un mejunje, ¿sabes? Creé ahí un espectáculo que pensé, madre mía, me estoy liando hasta yo. Que si gameplays, que era una mezcla, que decías, este canal, ¿qué significado tiene? De mucho, 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 mucho. Pero, eh, no te exagero, ¿eh? ¿Sabes? Mira, ¿sabes cuánto he decidido que mi canal sea gaming? O sea, cuando lo decidí, el año pasado. O sea, cuando decidí que era, eh, canal gaming. Pensé, vale, Sophies 20 no lo voy a cambiar porque me gusta el nombre. Entonces, como es un canal gaming, pues puse gaming. Y así se ha quedado y así se va a quedar. Es enorme esta prueba. Es enorme. Me retiro. No es por cobardía. Es supervivencia. Me salté un diamante en el minuto tal. No me lo digas como a Vegetta. Por cierto, hablando de Vegetta, ¿sabes que el mismo día cumplo también los años? Mi cumpleaños es el mismo día que el de Vegetta. El 12 de abril. A ver, por aquí. ¿Dónde está la salida? Es una salida en el directo. A mí me sale que hay una persona. K, animación. No, 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 no. Dudar. Las minas grandes. A ver, esta se ve una cueva bastante grande, ¿eh? ¿Y yo por qué tengo que volver? ¿Y yo por qué tengo que volver? Eh, no, no es un servidor. Es un mundo privado. Ven el título. Eh, pues, ¿cómo lo hago yo para...? Eh, pues voy a servir el pico de hierro. Y entonces, pues sí, vamos a ir a poner el diamante. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? Dirás, ¿qué pasa? ¿Cómo hago las herramientas? No tengo palos. ¿Qué hago? Madre mía, espérate un momento. Ok, pues entonces me llevo esto. Muchas gracias. ¿Habéis votado siete personas? Bueno, bueno, ¿pero esto qué, eh? ¡Pero no veo siete likes! A mí que beba un poco de agua. Un momentito. ¡Pefito! Si alguien me ha puesto algo, ¿cuántas veces? ¿Dragón puede ser el dragón? ¿No has pensado en hacer para decorar muebles o unas mesas? Acabo de responder las preguntas de dragón, que por cierto, si quieres hacerme alguna preguntita... ¿Qué estás haciendo? No sé, estoy intentando volver para casa, ¿vale? ¡Ay, señor! ¡Qué cosas pasen, ¿no? ¡Qué cosas pasen! Oficialmente de hierro. Ahí está la prueba. Para que luego digas... Ah, no, a ver. Si ya tengo dos... Si ya tengo dos picos. Pero... ¿Dónde está lo que necesitaba? Pues no tengo idea. ¿Voy a utilizar el hacha de hierro? Y no la de piedra. Sí. Pero habrá que terminar de utilizar estas herramientas. ¡Pum, pam, pam, pam! Aparte de que los vídeos van a ser más largos, va a ser distinta. La dinámica va a ser diferente. De que siempre son iguales. Entonces, pues... Pues está bien de vez en cuando cambiar un poco. Además, así también practico nuevos efectos. Esto es el vídeo que se viene del Tycoon de Roblox. Porque tampoco me la quiero jugar. ¿Sabes? De decir... ¡No voy a tener a las 3 de la tarde mañana! No, no. No te lo puedo decir. Porque está quedando... Está quedando guay. No te preocupes. Que ya sé que estás ansioso o ansiosa. Porque baje y vaya a por el diamantito ese que nos hemos encontrado. ¡Pum, pam, 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 pam! Vamos a arreglar, mejor dicho, el tema de las escaleras. ¡Pum, pam, pam, pam! La escalera... ¡Ay! Esta. Ahí. Ve que estoy creando. No me distraigas. Que estoy muy concentrado. Sirve con que lo estoy haciendo. ¡Pum, pam, pam, pam! Sí. ¡Pum, pam, 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 pam! Cogiendo forma mi casita. ¡Pla, pla, 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 pla! ¡Pum, pam, 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 pam! ¿Qué pasó? Cuéntame. Pues mira. Aquí estoy intentando hacer... Bueno, intentando. No. Estoy haciendo el segundo piso. Por cierto, también me echo el pico de hierro. ¿Eh? Me echo el pico. Ahora que tengo hierro... No, todavía no he salido a explorar, pero luego iré a explorar. Los directos recuerdo, por cierto, que se te quedan resubidos y aparte de eso los resumo. Falta un nuevo vídeo en el canal, ¿vale? El de Roblox. Así que los vídeos, aparte de ser más largos, van a estar editados más, más citados. Pues lo disfruto el doble, ¿sabes? El doble. Recogemos esto, no queremos cosas por el suelo. Eh... Eh... Espérate, ¿cómo hago esto? Vale. Así no. Así no. Así no. ¡Uh! Pam, 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 pam. Vale, voy a subir un poquito más la música. Pero muy poco. Compañero, por cierto, tienes la lista de reproducción de todos los episodios en el canal. Es mejorarla. Así que eso es lo que estoy haciendo. Entonces, en un rato lo que voy a hacer va a ser bajar a la cueva. Tito los ladrillos estos. Ahí, pam, 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 pam. Yo creo que hasta aquí. Uy, qué susto me he dado. Me he asustado. Me he asustado con el agua. No sé, me hace ilusión. Me hace ilusión tener una casa grande. Hierro esta zona. Por cierto, por aquí cerca hay un delfín. Así que posiblemente tengamos un templo hundido. Y lo voy a cerrar aquí. Y aquí, ¿cómo lo hago yo? Para... Me sirve lo que estoy llevando. Ah, espera, espera, espera. A la zonita de antes, que si no, más para allá. Me parece que la cueva a la que voy a parar, me parece que es la cueva esa que tengo justo enfrente de casa. Eeeeh... Quiere que, que, que no lo he hecho. Un doce cuarto disco. Pam, 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 pam. Entonces, yo creo que con lo que llevo voy a hacer antorchas. Te recomiendo para... Recuerdo este es el crafteo, así que... Pam, pam. Aquí me voy a poner la espada por si acaso. Menos mal que tengo la antorcha en la mano, que me ilumina. Estoy buscando el diamante, por si acaso estás pensando que buscas. Voy a un diamante, ¿para qué? Para mí, el pico ese no es... Eh, no, la era del diamante. Hay ocho, creo que es, ¿no? La de los diamanticos. Así que, pues... Vamos, 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 vamos. Ya que estamos, ya que estamos... Uuuu... Te juro que había una zona donde podías bajar. Lo que no sé es dónde. Lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado. Lo he encontrado, lo he encontrado. Lo voy a poner aquí para saber cuántos diamantes tengo. Para motivarnos un poco. Yo controlo, yo controlo. Yo controlo. Eso, eso. Por los 700 ¡Pam! ¡Alejó! ¡Alejó! ¡Eredor! ¡Ya no veo nada! Yo tampoco A-39 ¡Perfecto! Ni un solo diamante Puedo bajar más ¿Y de las lovas a poder salir? No tengo ni idea Pero A la aventura Recuerdo cuando tenía 20 Y me emocionaba cuando me venía uno más ¡Woo! Tenía 10 suscriptores Y me emocionaba por tener 11 Era en plan ¡Tengo 11! ¡Tengo 11! Y ahora es en plan ¡Ah! ¡Hay más gente! ¡Guay! A ver Me emociono igual, ¿eh? De hecho, creo No sé No sé qué explicar No sé qué decirte ¿Por qué nadie más escribe? Bueno Porque estarán Demasiado entretenidos Y me dais conversación Y eso está muy guay Es un apoyo mutuo A ver Diamantes Necesito Busco diamantes Cuando empiezas en YouTube Y empiezan a suscribirse De gente O cuando Cada vez creces más rápido No te sabría decir, ¿eh? No te sabría decir Que emoción Es más fuerte O no Pero te puedo decir Que las dos Son igual de bonitas Pam, 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 pam Para ser miembro del canal Dragón Tengo que tener el canal monetizado Es por eso Si no Si no tengo el canal monetizado No puedes ser miembro todavía Pero Me falta poquito O sea Para monetizar el canal Me falta poquito Si Si me apoyáis A tope ahí Viendo los directos Y los vídeos Completos Desde el minuto cero Entonces Genial ¿De acuerdo? Pero es por eso Es por eso Porque todavía no puedo monetizarlo ¿Por qué? Y que nada Esperemos pronto Poder monetizarlo Y ya por fin Puedo empezar a mejorar Las cositas del canal ¿Sabes? Ahí, ahí Reacciones Reacciones Reaccionen al directo Oye Yo llevo un picando Aquí un media hora Y no encontro nada Eso que me decían antes No es más fácil Encontrar diamante ¿En serio? ¿En serio es más fácil? Yo No lo veo tan claro ¿Eh? Poder conseguir obsidiana Para la mesa de encantamientos Pero Tengo un problema Pero gracias Por haber estado por aquí Yo voy a seguir Un ratito Más Así que Y rápidamente Ponemos bloques Ahí Tapando lava Y así No hay ningún problema Dos diamantitos Al final O sea Al final Al principio De la cueva esta Y listo ¿Verdad? Pam Pam Esto es lo poco Que podré conseguir Genial Pam 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 Podría seguir Explorando La cueva esta Pero De momento Que tengo 20 niveles Un Parcursito Y Creo que la salida Estaba Para casita Que yo creo Que ya he minado Suficiente ¿Cuál es esa La del topo? Pues picar para arriba Y a tomar viento A morir Lo primero que quiero Comprobar Baja 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 Aún Aún Me queda Batería Ponlo a cargar Es batería suficiente Y me puede seguir viendo Es por donde me he encontrado El diamante Entonces Por ahí no es Por ahí no es Me pone carteles Está usted aquí Me da la sensación Como que da mil vueltas ¿Sabes? Hashtag Me sirve Se nota que veis mi contenido Muchas gracias Dragón Teléfono Siento Por no completar El directo No te preocupes Dragón Se queda resubido Y yo lo resumiré Así que lo puedes ver luego ¿De acuerdo? Compartir el canal Recuerda compartir Mi canal de YouTube Para que sigamos creciendo Creo que era por aquí Puede ser Es verdad Voy a poner carteles En plan Está usted aquí No sé por qué Tengo otro horno De alto horno Si ahí tengo Tropezando mil hornos Pero bueno No pasa nada Para que luego digas Que no tengo Picos de hierro Ahora tengo 100 Que acabé La planta de arriba El suelo Voy a confirmarlo Llámalo como quieras Porque es el mismo material Así que Recuerdo por cierto Que la casa La provisional Y ahora Es la casa Definitiva De momento De momento Es la casa definitiva De momento Ahora Si más adelante En la serie Encontramos un lugar Que digas Que bonito es Es precioso Y todo eso A lo mejor Nos mudamos Colocar esto Ahí Pan Pan En teoría Tendría que ir así La pared ¿De acuerdo? Así Espérate Ahora te explico Porque si lo pongo aquí Me pisa Esto de la madera Eh Vale Vale Ya sé Como arreglarlo Eh Pam 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 Y le pongo Le pongo una columna Como si estuviera sujetando La casa Estar con la superficie Está oscuro Sí Pero Eh Necesito Esto Necesito Me ha parecido escuchar un zombi En mi casa En mi hogar Dulce hogar Aunque no venga nadie O aunque solo haya una persona O dos Yo me lo paso PIPA Hay gente que se viene abajo Y dice Pues yo no hago más cosas Porque a la gente no le voy Y me rindo No Yo no Yo Aunque no de esto Yo tiro para adelante Porque si de verdad te gusta De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad te gusta No lo dejarías De hecho Estuve buscando información Porque me picaba Bastante La curiosidad De por qué Muchos youtubers Eh Y tú lo sabrás Tú lo sabrás Por qué muchos youtubers Abandonan Pero aparte de que Algunos se vayan a Twitch O no Por el suelo este Pero me da la curiosidad De por qué Muchos Creadores de contenido Se van Pero Parece ser Que aparte de que Twitch está pegando Un bajón No sé por qué Eh Que no me he enterado De nada Porque repito Yo estoy en Youtube Tan tranquilamente Pero Por lo que he visto Así por encima Algún vídeo de Youtube Se ve que Twitch Está pegando un bajón Eh Claro Yo Me quedo ¿Por qué estoy poniendo Bloques aquí? Si no quería Que Si yo te voy a ponerme Los cristales Y así lo tengo todo Y te voy explicando Entonces claro Me entró la curiosidad Y pensé ¿Por qué la gente Se va de Youtube? Y por lo que decían Algunos vídeos Resultaba ser que era Porque Eh Las visitas Caían O sea Se ve que Al tener Eh Pasar De 100 millones De visitas Por ponerte Una bestialidad De ejemplo Claro De tener Por ejemplo 100 millones Pues Tienen a lo mejor 100 mil Entonces se ve que eso Como sentirse mal En plan Como decir Jolín A la gente Ahora no le gusta Mi contenido ¿Qué pasa? Y entonces se hunden Cuando lo estaba Viendo el vídeo A medida que lo estaba Escuchando Pensé A ver En parte Tiene razón Porque es verdad Que si ves Que no Que hay un bajón De visitas Piensas Que a la gente No le gusta Pero por otro lado Piensas Entonces Claro Entonces Al 100% Eh No te gustaba Lo que Lo que hacías Porque Aunque te vean Dos o tres personas Y a lo mejor Ahora pase A no verme nadie Se supone Que si a ti te gusta De verdad No lo dejas Mi opinión Tampoco Quiero yo decir Que sea la correcta O no Pero En mi humilde opinión Yo creo Que si por ejemplo Un youtuber grande Pongamos de Tres millones De suscriptores Media de Visualizaciones En un vídeo O en un directo Tiene Diez millones ¿No? Por ponerte un ejemplo Claro Si le bajan Las vistas A tres millones Eh Entiendo Que a la larga Le pueda llegar a afectar Lo entiendo Lo entiendo Porque A mi me ha pasado De tener un vídeo Por ejemplo 50 visitas Y en el siguiente Tres vistas Pero No lo tengo muy en cuenta Porque Eh También depende Eh De la mentalidad De la persona O sea Entiendo que si Con más visitas Tengas Pues más Éxito tienes Y todo eso Pero Pero Yo creo Eh Que lo que más importa No es que tengas éxito No Porque eso es Más que secundario O sea Si de verdad Estás creando contenidos Porque te gusta No porque quieras No porque quieras que la gente Te conozca Y ser famoso ¿Sabes? Porque eso Mmm No es que lo vea como una chorrada Pero 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 Lo veo como algo ¿Cómo te diría yo? Como muy egocéntrico ¿Sabes? Porque el hecho de decir Eh No sé cómo explicarlo Es que Es que es un tema Un poco complicado De explicar Porque tampoco Quiero ofender a nadie Porque Yo sé que hay gente Que de verdad Eh Le gusta lo que hace Pero se rinden Porque ven Que no tiene éxito Pero si de verdad Te gusta ¿Por qué te tienes que rendir? Entiendo que Sí que es verdad Que te puede dar el bajón Porque ves que De un día para otro Pues a lo mejor Eh Empiezan a bajar las vistas Y todo eso Pero entonces Al cien por cien No te gusta Lo que estabas haciendo No sé si me explico Eh Imagínate ¿Vale? Hoy no me Imagínate que hoy No hubiera venido nadie 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 Al directo Tampoco me hubiera importado No 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 pasaría nada De hecho A mí me ha pasado Todo lo contrario Cuando hacía directos Antes en Youtube Eh Antes de esta parada Que hacía Que he hecho Que ahora he vuelto A hacer directos Aquí en Youtube Mmm Yo pensaba Bueno Pues no creo que me vea Casi nadie Porque los últimos directos De Youtube Me venían Una o dos personas Y ya está Y solo chateaba Una persona Y poco más Pero claro Yo me esperaba Eso O incluso Menos Todavía ¿Sabes? Menos En plan Bueno pues no creo que me vea nadie Porque después de mucho tiempo Sin hacer directo No creo que venga nadie Pero claro Te esperas lo contrario Entonces Yo creo que el truco está En no pensar En lo que te vas a esperar Porque Por ejemplo Cuando tú subes un vídeo A mí me ha pasado Y de hecho Lo he dejado de hacer Muchas que Muchas veces Cuando haces un vídeo O una serie O lo que sea Piensas Esto lo va a petar Va a ser la leche No sé qué Y luego Te llevas el batacazo ¿Qué pasa? Que a lo mejor En vez de pasar De 50 visualizaciones Que llevas Normalmente Pues a lo mejor Te esperas Una Dos visitas Tres Entonces piensas Yo pensaba Que iba a petar Este vídeo ¿Qué ocurre? Que si lo sigues Haciendo así O sea Me refiero Sigues teniendo La mentalidad De lo que pueda Llegar a ocurrir Llega un punto Que te hundes Entonces piensas Yo pienso una cosa Y luego pasa otra Entonces Llegado a la conclusión Que Es mejor No pensarlo ¿Te apetece Grabar esta serie Y porque te gusta Y Yo qué sé Porque hay gente A lo mejor Que crees Que le puede interesar Adelante Que Que lo dejas De hacer Porque No te apetece Adelante Pero Porque a ti No te apetece No porque la gente Lo deje de ver Porque se supone Que Repito Que si lo que haces Te gusta No dejas de hacer Una cosa Otra cosa Es que tú digas Vale Oye chicos Si recibo el apoyo En esta serie Pues a lo mejor Seguimos adelante Pero Y aunque tú No recibas ese apoyo Que te esperabas Lo sigues haciendo ¿Por qué? Porque te gusta Vaya Rollo Que te acabo De meter Ahora mismo ¿Verdad? Tengo 30 minutos Hablando Y no te has enterado Es eso Yo creo que El truco no está En obsesionarte En las cosas Y hacer Lo que tú quieras O buscaré Buscaré información Sobre ese videojuego Me hace gracia Porque va con Un delay Que flipas ¿Sabes? O sea Pero que a niveles Insospechados Hablar tranquilamente Y de decir Un montón de cosas Madre mía Madre mía Entonces Ya sé que ahí hay lava Y la podría pillar Pero Entonces Ahora cuando se haga De noche otra vez Esto Esto amigo mío Esto era lo que yo buscaba Podría subir el techo este Para arriba ¿Sabes? Pero aquí abajo Lo que necesito Más bien sería Colocar Ahora Que los botones Para que destaquen Me gusta mucho Por la decoración ¿Sabes? Por cómo queda Así que Los botones Van a ser de color blanco Y te cambia automáticamente Por ejemplo Quiero ladrillo Le das a la rueda Y aunque lo tengas Aquí abajo Te lo cambia Mi camino este De que hay aquí fuera Me gusta Me gusta Pensaba que no se podía hacer ¿Eh chicos? Pensaba que no se podía hacer La madera de jungla Que no aparezcan Los phantoms Porque si no Esto va a ser muy divertido En un momento O la brújula Se hacía Con hierro De madera Clarita La guardo Porque no la voy a necesitar Y te voy a enseñar para qué quería yo el cristal Este lado de cristal no es Es esto Está marchando el solecito Así que lo que voy a hacer va a ser Tengo el hierro que me esperaba De diamante Pero no lo he hecho ¿Por qué? O lo dejo así tal cual Pero es que claro Se me van a colar los mobs Me entiendo, ¿de acuerdo? Vamos a ir a explorar esta zona de aquí Me estoy en una espada de piedra Lo sé Fijando un poco la zona de árboles Pero no lo he hecho Tendrían que aparecer mobs ¿Cuándo el escudo? Lo sé, lo sé, lo sé Soy consciente de los hechos ¿Usa la espada de hierro? Lo sé También lo sé ¿Habrá que gastar la espada de hierro? De roca Ya no sé ni lo que digo Tenías que haber dicho en el chat Oye, hazte espadas de hierro No hazte picos No te hagas tantos picos Dirás, ¿por qué quitas antorchas Si luego las pones? Lo que se pone Escunda el pánico Menos mal Menos mal que llevo armadura Medio rota Pero, pero llevo armadura Lo veis porque hay que despejarla Porque hay mucho árbol Y se esconden detrás Vamos Dos, uno Dos, uno Eeeh Eeeh Psss, 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 psss Eeeh A la ronda De saludos Para Dragon Controller Santi Eeeh K Animación Frank King Atlas Gamer Eeeh Y Dino Williams Y ahora Como siempre Al finalizar el directo Lo que voy a hacer Va a ser Poneros La hosita polar Adiós Chao Música 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 Música